Vamos con lo caro de lo caro, primero vamos con la parte de abajo La parte de abajo tienes un Hermes en 1500 dólares Es este de acá delgadito, viene con la caja, el manual, todo Este Tissot es un PRX, es un PRX pero en el nombre dice Powermatt Terminamos con lo más caro de la tienda, que es este Rolex de acá Está como 3000 dólares, es un Oyster Buen día a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal Para el video hoy día vamos a tocar la segunda parte de relojes Y saben que estamos yendo de poco a poco, van a ver lo que es desde las tiendas de segunda Que es lo que venden en cantidad, hasta las tiendas exclusivas En algún momento, todavía no vamos a ir con eso, vamos a ir despacio Y sobre todo si me pueden resolver algunas dudas La tienda del video se encuentra en la ciudad de Kiryu, en la prefectura de Gumba Llegar a esa tienda no es muy cerca que digamos Está un poquito lejos de la civilización, por así decirlo Esta tienda tiene buena cantidad, o sea para estar en provincia japonesa Como decir, en el cerro Se puede decir que van a ver Rolex, van a ver Omega Y sobre todo si me pueden resolver algunas dudas ahí que les digo en el video Así que espero que les guste este video y vamos a seguir Al final me decidí por quedarme con el Orient Este clásico acá, ya saben que yo me muevo bastante Grabo siempre, monto skate también, o estoy en movimiento todo el día Y chanco mucho los relojes Ya les he contado la historia de que he tenido un Seiko Tengo un Seiko en Perú, que lo he hecho volar más de 20 metros, 15 metros Y el reloj sigue intacto Y en verdad no está tan matado Pero por eso decidí quedarme con este Y acá hay un tema con este reloj Es que ya no está tan hermético como se dice Cada vez que se moja le entra un poco de vapor Y se pone borroso Y eso es un problema con los relojes que ya tienen tiempo Que ya han sido chancados Así que ya no los aburro mucho Y espero que les guste este video Ya saben, vamos a seguir tocando más temas de relojes Un gusto a Váquez y a los nuevos que se han unido al canal Gracias en verdad, vamos a tocar relojes Son a Yank, que es de tecnología y todo Así que espero que les guste Vamos con la selección de relojes Hay cuatro vitrinas De hecho que la más cara es esta de acá Si no me equivoco hay un Rolex Hay como dos Omega G-Shock, Casio, Citizen La sección de mujeres Vamos a comenzar por sección de mujeres Comenzamos por este lado Primero un Marc Jacobs como en $150 dólares Ese de ahí Al costado hay un Gucci en $150 dólares Esos que son como un pulserita Nunca había visto en color rosado Después este Seiko Acaba está como $100 dólares más o menos Déjame enfocarlo Es el blanquito de ahí De ahí tienes marca Clone Como en $30, $35 dólares Rubín Rosa $30 dólares Son marcas que como les digo Que en primera vez que veo Juliet Rose Es esa como $40 dólares Este Kate Spade Está bonito Celestito E-C-B ¿Qué significa I-C-B? El otro día aprendí que I-B-C es International Watch Company Que son caros esos relojes Un Gucci acá de $300 dólares Buenos detalles Anna Sweet Como en $60 dólares Más al costado Seiko Este está como $100 dólares más o menos La correa está intacta La correa está intacta Es de cuero Y atrás Hay dos Gucci Este de acá Que está como $150 Y este de acá Que casi llega a los $200 dólares La caja que ven acá Es del reloj de acá Acá tiene el kanji de caja Caja Otro Seiko Como en $20 dólares Este está barato Acá hay un Omega Muy bonito Como en $300 dólares $320 dólares Este entero Dice que es de cuarzo Al costado Un Westwood Como de un planeta Un planetario Como en $60 dólares No se enfoca bien Después Raymond Will B-W-W-I-L $40 dólares Y en la parte de acá Otro Seiko Este está $30 dólares Este de acá Si alguien conoce esta marca Macintosh Este reloj de acá Está $100 dólares Sí está bonito Está bien bonito Vamos con la parte de abajo De la vitrina de mujeres Un Lamer $30 dólares Este de acá $20 dólares Este dice Dakota Watch Company Un Nixon Vintage $20 dólares Tienen Baby G Los que son ahí Estos de pulsera Son Nixon El rojo está como $15 dólares El plateado está $30 dólares Este de acá Dice De plástico parece Y 6 Miyake Como $60 dólares Miren Este Nixon colorido Está $40 dólares Con 30% Descuento Te debe salir unos $30 dólares Un poquito menos Un Guess $20 dólares Esto es de madera No hice la marca Pero están $20 dólares Esos son de cuarzo Un Casio Con dial Rosado Pueden ver que Es del color De la telita Del fondo No se ve mucho Primero es que veo Un color así Como en $50 dólares Al costado Tenemos un Orient Como en $35 dólares Más o menos Un Foley Foley $30 dólares Danish Design Nueva marca Para mí $40 dólares Otra marca Que no conozco Popstar Como en $20 dólares Baby G $40 dólares Este acá dice Beams B-E-A-M-S Está como $20 dólares Citizen $60 Casio $35 Ah El otro Baby G Este Baby G Se ve bien vintage Antiguos Está como $20 dólares Un poquito menos De $20 dólares Y este de acá De las lunas Es un Swatch En $20 dólares Después Conocen esta marca Saksmi Este dice Que viene con el etiquete Dice que está Como $200 dólares Pero acá Se está vendiendo De $30 dólares Mayormente A estas Las marcas Le ponen Un precio Elevado A los relojes No sé si En verdad Cuesta este de acá De acá Otro Baby G Ya le ha caído El tiempo Nina Ricci $20 dólares Este Citizen Está bien bonito Tiene como Un grabado De flores En los costados En la luna Disculpen Pueden ver ahí Si se nota Por la cámara Está como $40 dólares Creo que es buen precio Baby G Baby G Y terminamos Con la sección De mujeres Ahora si Vamos con las Tres vitrinas Faltantes Y espero que les guste La última Porque de los caros Hay relojes caros Acá Comenzamos con relojes De hombres Tiene ese Rochette No conozco la marca $30 dólares Clase $14 $20 dólares Alfredo Garzache Este no es Ni siquiera es Versace Es Alfredo $20 dólares Un Nautica Como en $100 dólares Después este Citizen Eco Drive Está como $30 dólares Más o menos Atrás un Agnès B Agnès B Si no me equivoco $100 dólares Este Wire Es de la marca Seiko Una línea más barata Como $70 $80 dólares Un Gabi Watch Este debe ser Smart Watch Nixon acá abajo $35 dólares Este Angel Clover Está bien Está interesante $60 dólares Adidas Stan Smith Como $20 dólares Este acá Se llama Capri Watch Si alguien conoce No está tan feo $60 dólares Este es un Paul Smith Como en $35 dólares No sé si se puede enfocar Acá Mejor Abajo un Nixon Vintage Ya voy a dejar de comprar Relojes Vintage Como les digo Ya me voy a enfocar En lo que es Más caro Este tiene 30% de descuento Todavía $60 dólares Debe salir unos $40 $40 y tantos dólares Otro Nixon $35 dólares Al fondo Un Tommy En $35 Y un Movement In Motion Como en $70 dólares Nunca había visto esa marca Abajo tienen Esta marca OLEPS Parece que es nueva No sé si es japonesa O alguien me puede confirmar Tienen todos estos relojes Acá en cajita Todos están En un promedio De $70 dólares Más o menos Alguien conoce esa marca O es nueva Y conviene invertir Ya que siempre Lo que es nuevo Puede que suba Como puede que no suba Seguimos con el costado Este dice que es un Riki Este dice que es de la marca Alba Alba es de Seiko Una línea más barata también Diesel Como en $100 dólares Es acá Voltage Medio metalero $40 dólares Zunto Zunto Es Zunto Mosquito Se llama ese reloj Como $60 dólares Primera vez que Que veo esta marca también Otro Zunto $60 dólares Debe ser como una línea Debe ser como una línea de relojes Para contar los pasos O la distancia que caminas Un JetBlue Otra vez Otra marca nueva para mí Se llama Ships JetBlue Como en $70 dólares Crono Diamond $100 dólares Un clásico Timex Está como $70 dólares Lanchetti Lanzalo Como $70 dólares Otro Angel Clover Este está como $85 dólares Más o menos Está interesante este de acá también Déjame enfocarlo Ahí Bonito Timex clásico $40 dólares El del costado Es un Bering Este azulito de acá Está como $60 dólares Otro Lanchetti Está como $35 dólares Otro Timex Este está bonito Está $70 dólares Vamos con esta parte de acá Tienes Daniel Wellington $35 Nixon con caja Este es con la caja $70 dólares Ponganle que unos $80 dólares Con 30% Debe salir ¿Cuántos? ¿Unos $60? $60 Un poquito menos de $60 dólares Citizen Echo Drive Este está bonito $100 dólares Dice que solar radio waves Se ajusta cuando le caen las Las ondas solares Un Epson Miren Es $40 dólares Más o menos Al costado Oro Bianco $35 dólares Y cerramos con Independent Independent también hace colaboraciones Hay una colaboración con Detective Conan Si es que no sabían Ah, todavía faltaba este lado Este Oro Bianco está $150 dólares Con 30% Te debe salir unos $30 dólares Agnes B $40 Timberland Nunca he visto Timberland $70 dólares Y un Clone $35 dólares Vamos con la parte de abajo En la parte de abajo tenemos más relojes Acá es como un reloj No de marca Pero digital Como $35 dólares Paul Smith $35 dólares Corsheet Gold $35 dólares No, $30 dólares Kirie Kirie ¿Cómo se pronuncia? $35 Independent Como $30 dólares Este Nixon $35 dólares Saks Saksni Está $40 dólares Voltage Ya, este se ve recontra Metalero Bien heavy Pero está bien desgastado Miren la correa En la parte de acá Este está Un promedio de $35 dólares Michelle Klein Ni siquiera Calvin Klein Michelle Klein Está como $40 dólares Este Tendence Debe ser un promedio De $80 dólares Más o menos Con 30% descuento Ahí le sacan Sector Parece un reloj de aviador Como en $60 Nixon Y otro Nixon Y ese Nixon Está bien bonito Ese digital Como en $40 dólares Vamos con la parte De los G-Shock Sé que a algunos No les gusta Pero igual lo voy a enseñar Y de ahí vamos Con la parte De lo más caro Vamos con la parte De abajo De los G-Shock Primero Y de vos con la de arriba También hay Citizen Está mezclado Esta edición especial De G-Shock Viene en dos relojes Por $60 dólares $70 dólares Me parece interesante Si alguien sabe Si hay un como Un coleccionismo Bien grande Por los G-Shock En ese tema Acá hay un $35 De hecho Que son bien baratos Este acá Está a $20 dólares Se ven vintage $30 dólares También se ven Los modernos $30 dólares No son muy caros Como siempre les digo Este rojo Está a $40 dólares $40 dólares Este Citizen De acá $35 dólares Mira un Longindex Acá colgado Está a $250 dólares Más G-Shock En $35 $60 dólares Este está bien bonito Este acá Como un Panda Como un Panda Un G-Shock Panda Como $85 dólares Diesel $85 dólares Más o menos De acá un Nixon Morado $35 Este de acá está $40 De hecho Que los precios Como les vuelvo a repetir No son muy caros De los De los G-Shock usados Se venden bien baratos Este de acá está $35 dólares Acá hay un Gucci Este no sé si es de mujer Este es de mujer Lo han dejado ahí Creo que se ha colado Este está a $150 dólares Timex $25 Este de acá No tiene marca $40 dólares Un Casio normal Como un $70 Elgin $60 dólares Seiko 5 Está $85 dólares Y eso es todo Por la parte de acá Vamos con la parte de arriba Hamilton $200 dólares Este de acá Viene con la cajita Está bonito De acá abajo Otro Longiners Este está Un promedio de No lleva los $200 dólares Este tampoco Citizen Echo Drive Este está impecable Está casi $200 dólares No lleva Barberry $100 dólares Este Seiko de acá Que dice Seiko 1 de 100 Como una edición limitada O algo Este está $85 dólares Este Seiko Solar De ti Titanio Titanium $70 dólares Me parece muy caro Comparado a los que he visto En otro lado Otro Citizen Radio Control De Titanium También $70 dólares De ahí ya más G-Shock Este G-Shock es colaboración Con Tigers $70 dólares Color rojito $50 Naranja $50 dólares Este de acá No sé si es alguna colaboración Pero está a $60 dólares Casio Protect Este Casio Mayor Es una línea más para escalar Son bien resistentes $100 dólares Este acá $85 dólares El MTG Esa línea es cara Un Emporio Armani Primero es que veo Un Emporio Armani Tan caro Casi Casi llega a los $200 dólares Automático todavía Para que vean G-Shock $50 Y eso ha sido todo Por G-Shock Acá el más caro Acá es este Acá el Protect Casi $200 dólares Y este acá En $150 dólares Vamos con lo caro De lo caro Primero vamos Con la parte de abajo Parte de abajo Tienes un Hermes En $1,500 dólares Es este de acá Delgadito Viene con la caja El manual Todo Este T-Sot Es un PRX Es un PRX Pero en el nombre Dice Powermatic 80 Alguien me puede confirmar Sobre este reloj Yo lo he encontrado El PRX normal El que no dice nada En $350 dólares Sé que hay una versión Que solo dice Automatic En vez de Powermatic Y ese se vende En un promedio De $500 a $600 dólares Pero este se llama Powermatic 80 De la línea PRX Este está Un promedio De que $600 dólares Más o menos Alguien me puede confirmar Ese tema De esta línea De T-Sot Porque estoy buscando Comprarme uno Voy a entrar La T-Sot Pero con el PRX Pero estoy buscando Qué versión Y acá al costado Tenemos Tres Bulgari Son de mujer Si no me equivoco Este está $600 dólares Lo han puesto al revés Viene con el manual Del todo De la cartita Este debe ser $850 dólares Ya un poco más elegante Y de acá Tienes este de acá Igual $850 dólares Que este de acá Delgaditos Como de mujer Ahora sí Vamos con la parte más cara Que es este de acá ¿Quiénes? Es Tachovier Que está enterito Miren No está casi nada rayado No está rayado En verdad ¿No? Pueden ver con el reflejo De la luz Y gracias al iPhone Que enfoca bien $770 dólares $750 dólares Tachovier Carrera Este está bueno No está rayado Ni nada tampoco Este está Casi $1000 dólares $1000 dólares Un promedio Más o menos Otro Vol Busqué Y alguien me puede confirmar Vol es suizo Pero creo que tiene La base esa En Estados Unidos Eso es lo que no entendí Muy bien Este está como Casi $1000 dólares Más o menos Se está viendo Bastante Vol Si vieron el pasado El video pasado Encontré por primera vez Vol Que no sabía que existía Acá hay otro Hermes $300 dólares Pueden ver que sí está rayadito Tiene sus quiñes No solo rayados Sino quiñes Chanel $1000 dólares Un poquito más Este está bien bonito Para mujer más que todo Un Omega Se ve vintage Pueden ver la parte de arriba Se ven los rayones Se puede enfocar bien clarito $600 dólares Y acá hay otro Vol Pero este ya es más Fino que el negrito Este está como a $1500 dólares Uy Pero la caja no No está en el mejor estado ¿No? El reloj sí se ve Que está en buen estado Más no la caja No sé si sea la caja original O no Pero cuesta $1500 Terminamos con lo más caro De la tienda Que es este reloj de acá Está como $3000 dólares Es un Oyster Perpetual De estar Es el $69.16.0 Como $3000 dólares Más o menos Viene con la caja Viene con los papelitos Y con el cobertor De la caja de atrás Y creo que el más caro Podría ser Este Omega de acá Que se llama Ah, el Sim Master Este Sim Master Rondea el mismo promedio Un poquito más $3200 dólares Más o menos Viene con la caja y todo Está bien elegante Yo todavía Se va en presupuesto Pero algún día Van a ver Que voy a llegar A comprar este tipo De relojes Y la cajita La almohadita Sí Ahí tiene sus Quiñecitos El reloj No tiene tanto Quiñe Pero No se ve mucho Quiñe En verdad No sé En verdad Si cuesta Un Sim Master Cuesta ese precio En este estado Con todo Y la caja Bueno Vaques Esta ha sido La pequeña sección De relojes De esta tienda Que se encuentra En provincia japonesa Como lleno tal cerro En verdad Es bastante variado Por más que no estés En el centro de Japón Se ve bastante Los relojes Rolex Omega Por ejemplo Bueno Vaques ¿Qué les pareció el video? Estuvo bueno o no En realidad Hubieron muy buenas joyitas Como les digo Por más que sea Provincia japonesa Se encuentran buenas cosas No es que simplemente Porque está lejos de Japón O no está en el centro De Tokio Shibuya Shinjuku Hay buenas cosas Y tengo una duda Primero Vamos con mi primera duda El Omega Sim Master Vendría a ser Un equivalente A lo que es El Rolex Datejust Como su línea Más clásica Por así decirlo Y otra duda Es En verdad ¿Vale pagar la pena Por un Datejust? Ya sea Vintage 5 mil 7 mil dólares ¿Vale la pena O vale por ese precio 5 mil A 7 mil dólares 8 mil dólares Comprar otro tipo De reloj Que sea mejor? Yo no sé Los Datejust En mi opinión Yo que recién estoy comenzando Me parecen relojes Elegantes Finos Pero en verdad No tiene mucha cosa Más que todo Es la marca Como ya saben Rolex La calidad es A 100 Los detalles En verdad Están muy bien hechos En verdad El control de calidad Es impecable Y esa es una de mis dudas Y estamos yendo Por un Tissot También Ahí en el video El Powermatic 60 Creo Tienes el PRX Automatic El PRX normal Hay diferentes versiones Vamos a ir entrando Poco a poco Eso Y gracias En verdad A los que comentaron En el primer video Gracias por el aporte Ya saben Que yo estoy aprendiendo Acá Con esto Puedo compartir Algunas cosas Que sé A las personas Nuevos Que están viendo Y sobre todo En los comentarios Algunos se pueden guiar También Y gracias Así yo aprendo Otros aprenden Y podemos hacer De esto como Un libro De conocimiento Luego imagínense Sacar un libro A un futuro Sobre los relojes Las cosas que he encontrado A Japón Y todo eso Y ya se dieron cuenta Me terminé cortando El pelo Recién está cortadito Así que Todavía está bien Alaraco Falta que crezca Un poquito Yo tengo un remolino Acá Tengo otro remolino Acá Tengo otro remolino Acá Mi pelo En verdad No tiene forma Lamentablemente Y espero que les guste El video Y hubo un comentario Que me dijo Mira la cámara Si Estoy mirando la cámara Ahora Mayormente yo miro A la pantalla Y se ve de este lado Parece que le estoy hablando Al fantasma En lo va que el costado Y así que Voy a empezar a hablar A la cámara Gracias en verdad Esos comentarios En verdad que me dicen Mira la cámara O cosas así Los tomo bien Y en verdad Mi hijo un abrazo Todo mi hijo Su nombre Todo Darío creo Un saludazo Porque en verdad Sirve Como yo les digo Nada de lo que me comenten Lo recibo como crítica Mayormente Es para seguir creciendo Y los escucho bastante Y espero que les haya gustado Este video Vamos a seguir con esa Cacería de relojes Mínimo un video De De relojes Ya saben Voy a tratar de hacer Tres Dos Tres Hasta cuatro Por mes Espero que se pueda Y no vamos a dejar El otro contenido De mi canal Que son las consolas La zona junk La zona basura De tecnologías Que se va a venir más fuerte La zona jack Y relojes Va a ser lo que más Vamos a empujar En este canal Ahora Ha sido un gusto Vaques Feliz cumpleaños Feliz año nuevo Feliz navidad Y que tengan Un mejor día Un buen fin de semana Una buena semana Y todos felices Así que nos estamos En otro video Vaques Chau chau Cuídense Chau 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 Gracias.